Llevo una tablilla aquí, hay que hacérsela, esa será mañana, acá lleva doble tablilla también, doble tablilla, y continúa con doble tablilla hacia el otro lado, así que estamos, esto es el lado para la pared, y esto es lo que tenemos hasta ahora. Bien, esta es la primera parte, ya vamos a instalar, saltar a la cena y otras cosas más, ya de aquí vamos hasta la casa, y allá nos vemos. Bien, ya llegamos a la casa, aquí es donde vamos a instalar, en la parte de abajo, ya estamos ready para, y acá, estamos bajando todo. Estamos en el, antes, y después va a haber el después. Ok, ya está el área limpio, sacamos todo lo que había, y la vamos a instalar. En la etapa de, de terminación. Ya está, a la ley de ponerle losa, ese es el proceso que va ahora. Este delante, ahorita va al después. Está terminado. la etapa final hasta que instala ya arriba la etapa final